¡Salud patrulleros y amigos! En esta ocasión estamos estrenando un nuevo segmento Intros Music en la cual vamos a dar solo intros Y aquí mucha noticia, ¿por qué no se tutelar completo? Miles de cosas, ¿no? Pero es aparte, así que ya hicimos el tutorial Y vamos a empezar con esta canción Vidas de una sola del Grupo Delirio Y en vez de compartir y de suscribirte a nuestro canal Porque si vienen las cosas, también tenemos muchos segmentos más Y empecemos la canción que estén en tono de Sol menor, para quienes ya han visto el tutorial Y alza Así que empecemos, la nueva ocasión empieza de la siguiente forma Luego hacemos lo siguiente Y luego lo finalizamos de esta forma Para pasar a la siguiente parte Que sería de la siguiente forma Luego hacemos lo siguiente Y lo finalizamos de la siguiente forma Y luego hacemos la repetición En la repetición hay un pequeño cambio Al final que sería la siguiente Lo primero hacemos lo mismo que la primera parte Que sería así Luego hacemos esto Y luego lo finalizamos así Y pasamos a la otra parte Que sería así Y luego hacemos lo siguiente Como la primera parte Y hacemos este cambio En esta segunda parte Que sería así Y toda la canción Sería de la siguiente forma ¡Gracias por ver el video! Y eso sería todo mis amigos Así que este es el nuevo segmento Indras Music No te olvides de compartir y de suscribirte a nuestro canal Porque se viene más cosas Así que nos vemos Hasta pronto mis amigos